Bienvenidos, una vez más, episodio décimo noveno de un podcast sobre Bitcoin. Sí, de nuevo, aquí estamos una semana más con este posible eco en mi voz que escucharás, atronador en tus oídos, pero bueno, espero que aún así no sea una experiencia desaladable. Como digo, este es el episodio décimo noveno, me encanta el número 19. No sé por qué, igual es porque yo nací un 19, no estoy seguro, pero a mí el 19, no sé, el 19 y yo de toda la vida de Dios hemos sido como muy amigos. En plan, yo veo un 19 y me emociono y veo muchos 19 porque, claro, como mi cerebro sabe que los 19 me gustan, entonces se va fijando y entonces va pidiendo 19 por todos sitios y me dijo, ¡qué casualidad! Que en realidad, en realidad no es una casualidad porque, claro, como los voy buscando, pues los voy encontrando porque el número está por todas partes, de modo que sí, mi cerebro está ahí a la búsqueda y captura de 19 y encuentro muchos 19. Así que, bueno, como digo, el 19 me gusta y quería que el episodio décimo noveno fuese un episodio especial, un episodio en el cual me centro en un aspecto que me gusta especialmente de Bitcoin, un aspecto que no es demasiado señalado por los medios, algo que, digamos, pasa de largo, algo de lo que no nos hemos fijado, que posiblemente pocos de nosotros nos hemos percatado y, como si esto fuese poco, quiero hacer una especie de pastiche uniendo esta característica que no solamente es de Bitcoin, pero bueno, es en Bitcoin donde se ve más clara. Quiero unir esto con un aspecto muy importante de la historia de Ethereum para que aquellos que sois más de Ethereum, pues no os sintáis solos. Así juntamos los dos y hacemos un gran pastiche para celebrar este, como digo, el episodio décimo noveno. Antes de entrar en materia, recordaros que podéis encontrarme en Twitter, arroba alberto-mera, lo comento todas las semanas, mera es M-E-R-A, lo digo por si alguno no me ha encontrado, ya que solamente dos personas esta semana me han escrito para preguntarme y para pedirme que trate tópicos, o sea, tópicos, algún tema en particular, que yo esto lo agradezco mucho, bueno, agradezco que pidáis temas, agradezco en general cualquier cosa, incluso hasta el troleo, no sé, yo soy muy sociable, no me importa, ¿sabes? Si quieres hablar de lo que sea, pues yo estoy por ahí, o sea que puedes seguirme, puedes tuitearme, puedes retuitearme, puedes darle like, puedes, no sé, bloquearme, no sé, lo que quieras. Entonces, acepto cualquier tipo de comunicación a través de dicha red social. Bien, vale, ya estamos, venga, al lío, ¿qué pasa con esto? Vamos a hablar de el DAO, la DAO, la DAO. ¿Qué es una DAO? Antes de nada, hay muchas DAOs, bueno, bastantes DAOs, y luego hay la DAO, ¿vale? Entonces, primero en general, ¿qué es una DAO? Una DAO es una Decentralized Autonomous Organization, que suena así como muy finamente. En realidad no deja de decir más que una organización autónoma descentralizada, lo que pasa es que eso sería una OAD y digamos que no tiene tanta sonoridad, de modo que lo decimos en inglés porque queda más guay y porque suena mejor, DAO. Bien, en total, ¿qué es esto? Pues una, digamos que es una sociedad en la cual no manda nadie, que tiene un poder y que está descentralizada, o sea, es un poco... Pues no lo había pensado, pero es un poco como los grupos terroristas, no sé, en las películas, no sé si es así en realidad, pero en las películas siempre se habla de células terroristas, que tienen todas un objetivo, pero son células que van aparte, entonces cada una tiene su rollo, o sea, que de alguna forma están descentralizados, y son autónomos, y son una organización, o sea, que podría decirse que sí, algo así ocurre con las organizaciones terroristas, al menos en la televisión y en las películas, no lo sé. La historia aquí es que tenemos que ponernos en contexto y el contexto es el siguiente, Ethereum 2016 está triunfando. Ethereum nace y es como, bueno, esto es lo más, en plan, Bitcoin al final, ¿qué hacemos con esto de Bitcoin? En plan, es muy difícil programar nada, no da demasiado juego, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que el blockchain puede valer para algo más, no sé qué, y entonces Vitalik dice, pues yo creo que sí, que se puede hacer algo más dentro del mundo, yo creo que se puede crear aquí, no sé, algo con más jugo, algo con más chicha, vamos a hacer smart contracts, vamos a meterle más información a los bloques, vamos a conseguir que esto, no sé, que sea más divertido. Y al hacer esto, se crea la posibilidad de dar salida a este ecosistema, que es todo lo que pueden hacer todas las decentralized applications estas que se pueden crear sobre el blockchain de Ethereum y que de hecho se han creado. Y la primera, a ver, hay muchas decentralized estas, hay muchas DAOs ahora, ¿vale? Pero digamos la primera, la que ha sido más famosa, igual no era la primera, pero sí que era muy, era muy, ¿cómo se dice esto? Digamos que aventurada, era muy ambiciosa y era esta que se denominaba, pues eso, la DAO y que pretendía ser una especie de venture capital en el cual toda la gente podría votar sobre qué proyectos perseguir, qué proyectos no perseguir. O sea, esto que ahora parece como más típico y normal, en su momento, esta fue la original, entonces esto como que molaba mucho, ¿vale? Bien, entonces tenemos las DAOs en general y luego la DAO, ¿vale? Entonces, como digo, estamos en 2016, nace la DAO, lo flipa la gente, levanta un montón de pasta, con una ICO de estas, todos recordaremos, levantan un montón de pasta y ¿qué pasa? ¿qué ocurre? Ocurre que le estiman a todos, bueno, no a todos, no a todos, pero sí que hay un problemilla en el código de la DAO, no de Ethereum, ¿vale? En el código de la aplicación, que permite que esto sea un poco como pedirle dinero a Dory, ¿vale? El agujero, el bicho, el bug, que se dice en inglés, que había dentro de la aplicación funcionaba de la siguiente manera, tú sabrás quién es Dory, la de Buscando a Nemo, bueno, pues esa PSP, es un pececito azul que no tiene nada de memoria, que solo dura dos segundos la memoria, que no tiene memoria a corto plazo, que no es capaz de crear nuevos recuerdos, bien, vale, pues tú imagínate que le vas a pedir dinero a Dory, ¿vale? Entonces tú vas ahí, oye Dory, déjame dos mil euros, y Dory que es muy simpática, ah, venga, sí, venga, toma dos mil euros, y luego antes de que Dory vaya y apunte, le he dejado a Manuel dos mil euros, tú le pides otro dos mil euros, oye Dory, dame dos mil euros, por favor, y entonces Dory, ah, claro, claro, que se le ha olvidado a los primeros dos mil euros, entonces, ah, claro, claro, y pone otro dos mil euros, y luego va otra vez a apuntarlo, pero porque a mí no se lo olvida, de modo que, oye Dory, déjame ahora tres mil euros, ah, claro que sí, porque Dory es muy simpática, y como no recuerda que te ha dejado ya cuatro mil, pues así va sumando, así es un poco como funcionaba el agujero que encontró este hombre, que, bueno, es un hombre o una mujer, no lo sabemos, pero alguien encontró esta, este problemilla dentro de, dentro de la DAO y lo explotó, se dedicó ahí a, digamos, entre comillas, pedir dinero, y antes de que se registrase ese dinero, pues, pedía más, y pedía más, y pedía más, y esto venga a soltar billetes, hasta que se levantaron ahí, no sé, el equivalente a setenta millones de euros, o algo así, lo de Dolores, no sé, un montón de pasta, y paró, yo creo que porque dijo, mira, ya está, ya está, lo demás es avaricia, tampoco quiero sangrar aquí a la gente, y paró, pero, vamos, podría haber seguido, podría haber seguido sacando dinero, la verdad, pero bueno, hay gente buena en el mundo, entre comillas, que solo roban lo que necesitan. Total, que cuando ocurrió esto, este momento es grande dentro de la historia de Ethereum, porque este fue el momento que marcó la historia de esta blockchain, pues en este momento fue cuando se decidió tomar una decisión, valga la redundancia, que fue la siguiente, fue, vale, este dinero ha salido de estos monederos, y no nos mola nada, no nos mola ni un pescado, de modo que lo que vamos a hacer es hacer un fork para que en esta otra blockchain ese dinero sí que vuelva a los monederos, o sea, que se hizo, digamos que la inmutabilidad del blockchain se hizo, no sé, no se hizo, se hizo mutable durante un rato, eso que tú cuando dices dentro del blockchain lo que está ahí, está ahí, está para siempre, que es inmutable, es la gracia, pues durante un ratito eso se hizo mutable, y entonces se permitió que todo ese dinero volviese a sus dueños originales, creando así el blockchain de Ethereum en este fork, si no sabéis lo que es un fork, hay un capítulo sobre forks, un episodio sobre forks, bueno, tal, que crearon este fork, que es Ethereum, lo que conocemos hoy como Ethereum, y por el otro lado se quedó el blockchain original, la gente que no estaba de acuerdo con esto, y que decía que el blockchain es inmutable, es inmutable, y si esta gente ha perdido dinero, pues lo ha perdido, ¿qué se le va a hacer? y ese es el blockchain de Ethereum Classic, bien, o sea, que esta situación es como muy interesante dentro de la historia, y que me permite introducir el tema de cómo funcionan estas DAOs, ¿cómo funciona? No funcionan como una empresa normal, una empresa normal, una empresa normal es una empresa centralizada, en una empresa centralizada yo voy allí, primer día, me pongo mi traje, si es que es de traje, no sé, como que las empresas centralizadas tienen más rollo así de traje, entonces yo voy con mi traje, y me siento ahí en mi cubículo, y en mi cubículo recibo órdenes que vienen de arriba, siempre siendo de arriba, no sé, porque cuanto más alto en la jerarquía, más arriba estás, cuanto más bajo, más abajo estás, no sé, no sé por qué lo hicieron así, a la gente con dinero y con poder le gustan las vistas, no está claro, pero sí, así funciona, esto es un tema jerárquico, entonces en tu cubículo, o yo estoy en mi cubículo, y ahí me llegan órdenes, yo tengo que seguir esas órdenes, cumplirlas, y ya está, y si mañana de repente pasa algo, y pasa algo como muy, no sé, muy importante dentro de, muy grave, no sé, algo, pasa algo, no sé saber qué, pasa algo, como ahora está pasando el agua, y lo escucha, pasa algo, y hay que tomar una decisión en una empresa centralizada como esta se toma muy rápido, ¿por qué? ¿Por qué? Porque al final solo tiene que decidir uno, ¿no? Está uno ahí en su silla, y dice, oye, mira, pues está pasando esto, vamos a hacer esto otro, ha pasado A, pues hagamos C, sí, sí, venga, ya está, y se hace C, y ya está, y no hay que discutir nada, en plan de, oye, mira, yo tengo el poder aquí, yo digo que es C, y es C para todos, y esa orden se va pasando hasta que al final me llega mi cubículo, y yo tengo que hacer mi parte para que se cumpla la orden C, y ya está, no sé, así es como funciona, por eso es verdad que estas empresas tienen, ofrecen dinamismo, ofrecen rapidez, ofrecen flexibilidad, ¿por qué? Pues porque al final solo tiene que decidirlo uno, a ver, no siempre es uno solo, vale, igual es un consejo, igual son 5 o 6, pero eso dentro de los 5 o 6 seguro que hay uno que manda más, o una, y así es como va la cosa, es como ha funcionado todo, toda la vida, prácticamente, o sea, en plan, desde las sociedades, desde las tribus hasta las empresas, pues así va la cosa, porque es muy complicado que la gente se ponga de acuerdo, francamente, o al menos, igual sí que se ponen de acuerdo, pero te le dan un buen rato, de modo que en lugar de esperar a que todo el mundo se ponga de acuerdo, pues ya está, manda uno, o manda una, y ya está, y para adelante, sentimiento cero de pertenencia, claro está, porque claro, tú estás en tu cubículo ahí, en tu cubículo de tu empresa, o sea, y hombre, tú sientes que eres parte de algo, pero, no sé, no, o sea, no es algo que realmente te, eres parte de algo, sí, pero bueno, no sé, tampoco está, tampoco te sientes, no, parte, parte, porque dices, bueno, esto lo decide alguien ahí, alguien toma decisiones, alguien está al volante, y yo simplemente soy una parte del engranaje, y ya está, ahora es importante esto, es importante ese sentimiento de pertenencia, bueno, y esto habría que cuestionarlo, porque hay gente que opina que es muy importante el sentimiento de pertenencia, pero, si bien esto yo creo que es verdad, y yo estoy de acuerdo, creo que es importante lo de la pertenencia, hay un límite de cosas a las que puedes sentirte parte, me refiero, cuando ya tienes tu familia, y tienes tu estado, y tienes tu, no sé, tu nación, tu equipo de fútbol, yo qué sé, hay un límite, llega un punto en el cual hay demasiadas cosas, y no puedes, no sé, no puedes participar de todas, no puedes ser parte importante de cada una de ellas, o sea que, si bien esto de la centralización no te ofrece mucha pertenencia, mucho sentimiento de pertenencia, es cuestionable cuán importante es esto, yo creo que es importante, pero hasta cierto punto, o sea, no creo que sea importante ser parte de todo, o sea, no creo que, no creo que no te importe no tomar decisiones dentro de Facebook, sabes, aunque sea la aplicación que uses, o dentro de Instagram, aunque sea algo que uses, no creo que no te importe ser parte de Gmail, si es que, si esto también lo usas, no sé, que no puedes ser parte de todo, porque al final, el día a día te da para lo que te da, y no puedes, no te importa, hay gente, hay veces que dices, mira, esto que es en cada uno, sabes, ya está, a mí que me lo tiene hecho, bien, entonces, nos gusta sentimiento de pertenencia, pero yo creo que hasta cierto punto, bien, vale, bueno, eso es las empresas normales, vale, toda la vida, las que conoces, las que trabajas, probablemente, ejemplo, ahora, de una organización descentralizada, autónoma, difícil, pues, como veremos, esto se puede hacer más o menos difícil, o más o menos fácil, ¿cómo es una DAO difícil? Una DAO difícil es una en la cual hay que tomar muchas decisiones, y los incentivos no están claros. ¿Por qué es esto? Yo creo que está claro, ¿no? En plan, tampoco hace falta que los piques demasiado. Como he dicho, en las centralizadas, lo bueno que tiene es que se pueden tomar muchas decisiones rápidamente, y se puede ser muy dinámico, y ya está, porque tú te encuentras con una situación, tomas la decisión que sea, y ya está, para adelante. Pero cuando una organización descentralizada se encuentra con una situación, no sé, imagínate que va por un sendero, ¿vale? Va por un sendero, y de repente el sendero se enfurca en dos, y tenemos dos senderos. Si eres tú solo tomando decisiones, dices, a ver, ¿qué lado me gusta más? Este, que tiene más árboles, y ya está. Pero cuando una organización descentralizada llega a esa bifurcación, dice, a ver, ¿qué lado me gusta más? Y empezamos. A mí me gusta este. Ay, a mí me gusta este otro. No sé, porque tal, y entonces empieza toda la discusión, porque claro, hasta que no se pone la mayoría de acuerdo, no se puede decidir por cuál ir, ¿vale? Entonces, esto puede ser fácil cuando los incentivos están claros, y está todo el mundo alineado, y todo el mundo quiere tomar una decisión, entonces todo el mundo se moja y toma una decisión, y ya está, y más del 50% decidirá a un lado, y listo. No hace falta que todo el mundo se ponga de acuerdo, pero cuando todo el mundo participa, cuando todo el mundo quiere participar, porque resulta en su beneficio, cuando los incentivos, como digo, están ahí claros, todo el mundo participará. Y al todo el mundo participar, inmediatamente se sabrá qué lado es el que se prefiere, qué camino se prefiere. En plan, este, pues este, ya está. Y el 49% que ha elegido el otro, pues se fastidia, y va por el camino que, o bueno, o hace un forca. Pero por lo general, se fastidian y van por donde han decidido la mayoría. ¿Por qué? Pues porque al final va en beneficio de todos, que la cosa siga funcionando, y que todos sigan unidos tomando decisiones. Cuando la pertenencia no es, cuando el incentivo no está tan claro, cuando el sentimiento de pertenencia no les une tanto, ¿qué pasa? Pues que llegas a esa bifurcación, y dices, venga, vamos, ¿por dónde vamos? Y solo votan tres. Y dices, bueno, chicos, a ver, pues estos tres han votado que derecha, pero es que no ha votado nadie más, y somos aquí dos mil. Van a tener que ir mil novecientos noventa y siete por el lado que han decidido estos tres. Bueno, pues, hombre, es verdad que ya es así como funciona, ¿no? Bien, pero, no sé, como que se pierde un poco de la esencia, ¿no? De esto. Y por esto es muy complicado lo de hacer una, lo de hacer una DAO, lo de hacer una DAO cuando hay que tomar demasiadas decisiones. Cuando, cuando la cosa es sencilla, pues todo se simplifica, y cuando las decisiones no son muy complicadas, de nuevo, todo se simplifica. Cuando pretendes crear una DAO con mucha complejidad, se complica, como no puede ser de otra manera, la historia bastante. Porque es eso, o sea, al ser humano tienes que mantenerle, tienes que mantenerle incentivado, tienes que mantenerle, tienes que hacer que se siga sintiendo partícipe, y es complicado que se sienta partícipe de un montón de decisiones que a veces son muy complejas, porque en la vida hay que tomar muchas decisiones, como para encima tener que estar participando dentro de una organización descentralizada, que quiere que tomes también una decisión sobre no se sabe muy bien qué, y que no te dé un cuidado, y que, o sea, tienes que tener un incentivo. Por eso, está, 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 esta cuestión, está, 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 está también la, el blockchain de Bitcoin. El blockchain de Bitcoin lo comentan en, lo comentaba, ay, no sé quién lo comentaba, creo que lo comentaba el CEO de, de Aragon One, que es el equipo que está trabajando para, para Aragon, que, que Bitcoin puede, puede ser la, la DAO original, o sea, Bitcoin puede ser la primera organización autónoma descentralizada que, que funciona, pues, pues en Bitcoin todo es muy sencillo, o sea, el sistema, este es un sistema simple, ¿ves? Es un sistema que no tiene mucha complejidad. ¿Cuál es el rol de la organización? He comentado antes que tú en una organización, una empresa centralizada, pues tú vas a ir al cubículo y haces lo que hay que hacer y tal, ¿no? Pero seguramente sean muchas cosas, pero no funciona mal porque hay un organismo centralizado y la toma de decisiones va rauda, pero en Bitcoin la toma de decisiones no es muy rápida, no obstante, el objetivo es muy claro y es muy sencillo, es en plan, oye, que esto sea sólido, o sea, que no se rompa, en plan, todo lo que, todo lo que tiene que hacer Bitcoin es que, es permitir las transacciones y que no se altere la, y que no se altere la cadena de bloques, ya está, es una cosa muy sencilla, entonces tampoco, tampoco es un tema complicado. Y además, lo interesante de esto es que los incentivos están muy claros y todos ganan haciendo que el Bitcoin siga, que la cadena de bloques siga funcionando. Los usuarios ganan porque pueden hacer transferencias de dinero de un sitio a otro, a coste bajo y tal, que ahora parece una tontería, porque ahora todo el mundo lo hace, pero en su momento está muy bien y entonces así atrajo muchos usuarios que vieron en esto algo muy interesante. Y luego, por otra parte, están los mineros, que dicen, venga, pues yo mino y al minar me llega un incentivo, que es en Bitcoins, de modo que, claro, si yo quiero que estas Bitcoins funcionen y que tengan valor, he de hacerlo bien, porque si no lo hago bien, las Bitcoins pierden valor, entonces, pues para qué es tontería, para qué estoy minando. Y luego, por otra parte, tenemos a los nodos, que venga, vamos a replicar la cadena, porque así está todo claro y podemos verificar que lo que está ocurriendo está ocurriendo bien, porque si no está ocurriendo bien, entonces, de nuevo, Bitcoins se va al carajo y entonces todos nos vamos al carajo. Es un ecosistema en el cual todos los participantes tienen algo que ganar. Y como todos tienen algo que ganar, todos participan de él y ya está, y hacen lo que tienen que hacer, que como digo, es una cosa muy sencilla. O sea, no tienes que estar ahí todos los días decidiendo ni haciendo cosas raras, simplemente, bueno, haces que todos los días y que cada 10 minutos la cosa funcione, se eligen los bloques adecuados, se toman decisiones de modo que tú ganes más dinero y ya está. Y es fácil, porque la gente, la gente por lo general, siempre toma decisiones en beneficio propio. O sea, es muy complicado conseguir que alguien haga algo que le va a fastidiarse en el corto plazo o en el medio plazo o en el largo plazo, pero es muy fácil conseguir que alguien haga algo que le va a ayudar. O sea, si vas a hacer algo y es por tu beneficio, pues no te cuesta nada, francamente. Así que aquí los incentivos están muy claros. Y entonces no importa tampoco que la toma de decisiones sea muy lenta. O sea, ya vimos cada vez que se intenta tomar una decisión aquí, te dan las uvas, ¿sabes? En plan, cuando empezaron con el tema este del tamaño del bloque, en plan, ¿cuántas transacciones podemos meter en un bloque? Ah, pues yo creo que hay que doblar esto. Ah, pues yo creo que no hay que doblarlo. Y venga, a hablar todos ahí, a intentar ponerse de acuerdo sobre el tamaño del bloque. Y es complicado, es complicado porque la gente, claro, porque igual que era mucha gente, cada uno con sus intereses, y aunque se podría entender que, vale, todos estaban velando por los mismos intereses, lo hacían de diferente manera. De modo que no tenían, de modo que no estaba claro que la decisión era la que iba a hacer que ganasen más dinero y que Bitcoin fuese más sólido y que la cadena de bloque siguiese funcionando de forma más sostenible. Como no estaba muy claro, se tardó muchísimo en tomar una decisión aquí. Al final se tomó la decisión de, bueno, lo de Segwit y de cancelar lo otro. O sea, ya está, y para adelante, pero se tarda muchísimo en tomar alguna decisión aquí, en conseguir que todos los, bueno, que la mayoría de los nodos se pongan de acuerdo en tomar un camino, en seguir un camino, y ya está. Pero no pasa nada, porque como no hay demasiada complejidad, como la cosa es muy sencilla, las decisiones más o menos, no importa que sean, las decisiones importantes, no importa que sean lentas, y las decisiones más claras, las de conseguir, las que requieren, las que se requieren tomar para conseguir que la red sea sólida y robusta, esa se toma fácilmente porque va al beneficio de todos, así que todos participan de ellas ya que todos ganan dinero. En el ejemplo ese del camino, aquí todos votarían, porque si todos votan, porque todos tienen algo que ganar, de modo que todos participan. Y así, así se toma una decisión rápidamente, y que va al beneficio de todos, otra mayoría, al menos. Así tenemos que Bitcoin, sí, se podría denominar como la primera DAO funcional. Y todo este sistema, toda esta historia, para lograr asegurar la escasez. Sí, la escasez, la escasez. Es algo que no valoramos demasiado. O sea, yo no me lo había planteado. Y de hecho, es complicado ver si planteas esto, porque no es algo a lo que estemos acostumbrados a ver. La escasez, no la hemos visto nunca. Esta es la primera vez que estamos frente a algo que es, o que potencialmente es escaso, de verdad. Lo único que podría ser realmente escaso. O sea, si el sistema sigue funcionando como está funcionando, si todo está en toma de decisiones y demás, sigue como hasta ahora, si los incentivos siguen en su sitio, nos encontraremos con una red que es muy robusta y que lo único que hace es eso. Como digo, confirmar bloques e incentivar y recompensar a la gente por crear estos bloques con un número de Bitcoins que cada cuatro años se va reduciendo hasta un punto en el cual ya no se dan más Bitcoins. Y en ese momento se han acabado los Bitcoins y ya está. Y son las que son. Y son las que están. Y ya no hay más. Y esto es escasez. Y como digo, la escasez no se valoró lo suficiente. Vamos, yo no la valoraba nada. No sabía. O sea, no la había pensado. Yo, por ejemplo, pensaba en el oro y decía, hombre, el oro es escaso. El oro no es algo que sea fácil de encontrar. Y es verdad. El oro no es fácil de encontrar. Pero si quieres más oro, se puede encontrar. En plan, vale, te cuesta dinero, pero se puede conseguir más oro. En plan, el oro no es algo que sea fácil de excavar y tampoco es algo que sea fácil de crear. De hecho, no se puede crear. Así que, claro, es muy escaso, pero es tan escaso como queramos hacerlo nosotros. Si de verdad te quedas gastado un montón de pasta en sacar oro, pues oye, saca más oro. No es algo que realmente sea escaso, escaso, escaso. Y así pasa como con todo. Cada vez que se habla de los rare materials estos, no sé, estos materiales que son con nombres muy raros y que parece que hacen falta para algo y que son raros, se les llama de hecho raros, porque son eso, raros. Pero aún así, estos raros, que a principio era como, oh, solamente hay cinco de estos, luego se van sacando más y se van sacando más. Y cuanto más se escarba, más se sacan. De modo que sí, hombre, son pocos, son raros, pero no son escasos. En plan, son tan escasos como queramos que sean. Pero esto no. Esto no, lo de Bitcoin me refiero. Esto es escaso, escaso. O sea, esto es lo primero con lo que nos encontramos, que es realmente escaso. El internet nada es escaso, todo se puede duplicar. Todo tiene su réplica y su capacidad de multiplicación, pero esto no. Esto es lo que es. ¿Y cuánto vale la escasez de verdad? O sea, ¿cuánto vale la escasez genuina? No tengo ni idea. Es la primera vez que estamos frente a algo así. O sea, que no es un argumento para decir, oh, esto vale una barbaridad. Hombre, igual vale una barbaridad o igual no, no lo sé. ¿Cuánto valoramos la escasez genuina? Pues no tengo ni idea, porque nunca nos hemos encontrado con ella, como digo. Así que, no lo sé. Pero con esta característica por la que tanto trabaja Bitcoin es muy interesante, me parece muy bonito, es muy limpia, es muy original, ya que, no sé, la escasez. ¿Quién ha hablado de escasez? No es una cosa que, en plan, no es una cosa de la que se hable demasiado. Esto sí que es disrupción. He disruptido, ¿cómo se dice esto en español? No sé, he disrompido, joder, esto suena peor. No sé cómo se dice. Disruptive, disrupting de escasez. Así, así esto es lo que está consiguiendo Bitcoin. Disrupting la escasez. Y así termina el episodio decimonoveno, suponiendo que no haya más decimonovenos. La semana que viene quiero tratar los Atomic Swaps, que es algo que, la verdad, no tengo demasiado claro, sé lo que es, pero no sé exactamente cómo funciona y quiero estudiarlo. Bueno, lo he estudiado ya unos días, preparándome para ese podcast. Y sí, puede ser interesante porque parece que esto es algo que tiene mucha, no sé, por lo que la gente tiene mucho interés. Así que sí, Atomic Swaps. ¿Qué es eso? ¿Por qué molan? No lo sé. Bueno, ya está. Venga, vámonos. Como digo, puedes encontrarme en Twitter, Alberto-Mera. Estas dos semanas últimas, desde que cambié el nombre por un podcast sobre Bitcoin, me han subido mucho las visitas. No sé si es porque he puesto Bitcoin en el nombre y ahora me escribe más gente o me encuentra más gente. No lo sé si es por eso o por qué es. Pero, bueno, si quieres que me encuentre más gente todavía, ya sabes que puedes compartirlo, esto. En plan, no está de más. Yo te lo agradecería a mí. Así que, nada, compártelo. Habla con la gente y intenta convencer al mundo de lo interesante que es todo esto, de que solamente hay una cosa escasa, 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 de verdad en la vida, y aparte del amor. Y, nada, a ver si eres capaz de decir que tienes más suerte que yo, porque yo intento convencer a la gente de que esto es importante y lo consigo muy poco, ¿eh? Muy poco. ¡Hala! Hasta la semana que viene.